Las caras lindas Que cuando pasa frente a mí se alegra De su negrura todo el corazón Las caras lindas de mi raza prieta Tienen de llanto de pena y dolor Son las verdades que la vida reta Pero que llevan dentro mucho amor Somos la melaza que ríe La melaza que llora Somos la melaza que ama Y en cada beso es conmovedora Por eso vivo orgulloso de su colorido Somos de tu amable declara poesía Tienen su ritmo, tienen melodía Las caras lindas de mi gente negra Las caras lindas Qué lindas pero Qué lindas son Las caras lindas de mi gente negra Tienen, 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 tienen de llanto Mucha melodía Mucha melodía Te digo Tienen, tienen belleza Y también tienen poesía De la bien linda Las caras lindas Las caras lindas Las caras lindas De mi gente negra Caritas lindas de gente negra Que en la calma tengo un montón Las caras lindas De mi gente negra Son vacilón Las caras lindas Las caras lindas Qué lindas son Las caras lindas de mi gente negra Como te digo La melaza que ríe Me encanta y que llora Y en cada beso Tienen conmovedora y cautivadora Las caras lindas Linda, 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 linda Las caras lindas De mi gente negra